Bienvenidos a la taquilla México correspondiente del 20 al 26 de junio del 2022. Esta semana en el top 10 Lightyear sigue dominando la taquilla mexicana, el teléfono negro se mete entre los primeros lugares y Jurassic World Dominion se mantiene. Además tenemos otros ingresos al top 10, así que empecemos. Y empezamos en el puesto número 10 cayendo dos posiciones se encuentra Éxodo La Última Marena, la cual consigue mantenerse en el top 10 al conseguir un acumulable de 4.7 millones de pesos, 235 mil dólares, y logra acumular una asistencia de 79.200 personas. En la posición número 9 ingresando esta semana se encuentra Tú, Yo, Los Niños y Nuestros Amantes, película que logra la cantidad de 438 mil 300 pesos, equivalente a 21 mil 915 dólares, y logra una asistencia total de 12 mil 700 personas. En la posición número 8 otro ingreso y se trata de Adiós Señor Huffman, la cual consigue recaudar la cifra de 655 mil 200 pesos, 32 mil 760 dólares, y logra una asistencia de 7 mil 300 personas. En el lugar número 7 cayendo una posición se encuentra Diablo, película que logra esta semana la cantidad de 1.3 millones de pesos, y acumula desde su estreno 8.9 millones de pesos, 445 mil 445 mil dólares, y logra una asistencia total de 144 mil 400 personas. Y llegando a la posición número 6 cayendo dos lugares se encuentra Doctor Strange en el multiverso de la locura, la cual consigue la cantidad de 2.5 millones de pesos esta semana, pero ya acumula 826.7 millones de pesos 41 millones 335 mil dólares y logra una asistencia de 11.9 millones de personas y llegando a la mitad del conteo manteniéndose igual a la semana pasada se encuentra todo en todas partes al mismo tiempo la cual consigue esta semana 9.9 millones de pesos y acumula 16.7 millones de pesos 835 mil dólares y consigue una asistencia total de 204.300 personas cayendo una posición en el lugar número 4 se encuentra Top Gun Maverick película que logra esta semana 25.7 millones de pesos y acumula desde su estreno 253.9 millones de pesos equivalente a 12.695.000 dólares y logra una asistencia total de 3.1 millones de personas y el ingreso más importante de la semana logra meterse en el lugar número 3 y hablamos del teléfono negro película que consigue recaudar 62.1 millones de pesos 3.105.000 dólares y logra una asistencia total de 977.300 personas en la posición número 2 en la posición número 2 manteniéndose igual se encuentra Jurassic World Dominion la cual consigue en su semana 4 la cantidad de 72 millones de pesos y acumula desde su estreno 787.2 millones de pesos equivalente a 39.360.000 dólares y logra una asistencia de 11.4 millones de personas y las películas que salen del top 10 esta semana son Asesino sin memoria Doc y Sonic 2 y el ganador de la semana por segunda semana consecutiva es para Like You la cual pese a su mala racha en el resto del mundo en México por el contrario logra estabilidad logrando esta semana sacarle ventaja a la segunda película más recaudadora consiguiendo la cantidad de 131.6 millones de pesos y acumula en su segunda semana 287.9 millones de pesos equivalente a 14 millones 395.000 dólares y logra una asistencia total de 4 millones de personas Amigos y eso fue todo por hoy si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!